¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro tutorial de enseñarte. Pues bien, los materiales que vamos a utilizar son como formato cartulina negra, pincel redondo, un pincel de cerdadura, un pincel plano, paleta desechable y colores acrílicos blanco, amarillo, azul, acrílicos de color magia, rojo y naranja. Pues bien, vamos a empezar. Muy bien, tenemos un lápiz blanco y vamos a hacer lo primero un diagrama. Muy bien, miren, al tamaño que le vamos a dar a nuestras margaritas. Pues bien, voy a hacer algo tan sencillo que es hacer el color oscuro. Pongo azul y hago esta mezcla. Le falta un poco de rojo. Recuerden que estoy utilizando acrílicos de color magia. Un poco más de azul. El azul predomina para ser la base de nuestras margaritas. Muy bien, lo más oscuro posible. Ustedes mismos le dan la tonalidad que ustedes quieran. Miren lo que hago. Una mancha. Una mancha. Muy bien, ya tienen la mancha. Si ven que se les dificulta un poquito, como van a hacer el centro, es muy sencillo. Dejamos en el centro, hacemos esto. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí, para hacer el diagrama. Yo lo vuelvo a repetir para que ustedes lo puedan mirar y les quede más fácil el aprendizaje. Entonces, miren, aquí. Presiono, levanto, presiono, levanto. En cada cuadrante presiono, levanto. Al otro lado, presiono, levanto. Presiono, levanto. Presiono, levanto. Presiono, levanto. Y presiono, levanto. Muy bien. Cuando ustedes ya tienen ahí No se preocupen por esta parte del centro Miren, lo voy a hacer de una vez Hay que dejar secar muy bien Limpio mi pincel Antes de seguir con los otros Le quito el exceso de color Vuelvo otra vez al blanco Y en medio Presiono, levanto Presiono, levanto Retiro el exceso de pintura siempre Y colocamos Presiono, levanto Presiono, levanto Y hacia el otro lado ¿Qué hacemos aquí? Que nos dé el color oscuro Nos permite Darnos profundidad Y esas margaritas Quedan bellísimas Muy bien Muy bien Bueno Mientras va secando Yo alisto mi pincel plano Coloco mi amarillo Pleno Azul Blanco En el amarillo En el amarillo Y en el naranja Un poquito En el verde Un poquito De naranja Listo Miren como son las hojas Pongo el pincel Perpendicular Y hago este movimiento Y hago este movimiento Muy derecho Muy derecho Bajo Y muy derecho Muy bien La voy a hacer Hacia el lado de acá Bajo Otra vez Claro que lo voy a hacer Otra vez Miren Paro Bajo Y otra vez Qué fácil es Hacer las margaritas Esperamos Que seque un poquito Retiro El color oscuro De mi pincel Coloco más acrílico De color magi Blanco Cargo Muy bien Y lo que hago Es resaltar Resaltar Más el color Muy bien Bueno Cuando ya está Un poco más seco Colocamos Un poco de amarillo Ponciado Ponciado Un poquito de blanco Quitamos el exceso Un poquito de naranja Muy bien Voy a exagerar Un poquito más En el lado Miren Ahora Si usted quiere Ser al gusto Y utilizar Un liner Y hacer Esto Cargamos Mucha agua Descargamos Y Ahí se me fue Una gota No pasa nada Miren Como lo arreglo Yo quiero armar Ese accidente Porque Eso es Un accidente Feliz Porque miren Lo que voy a hacer Se cayó la gota Aquí está Lo que hago es Presiono Levanto No pasó Absolutamente Lo que hago Con mi pincel Punto tinta Lo que hago es Maquillarlas Y sacarle Un poquito De movimiento Aquí me quedan Más lindas Y así Te pueden sacar Mucho Pero mucho Provecho A Un Escuela Enseñar Porque aquí Lo que queremos Es que usted Aprenda Paso A paso Colocarle Ponciadito Con el pincel Sobre todo Donde yo quiero Que se vea Como el semillerito Del polen Miren que esto es fácil Disfrútenlo Y háganlo Como yo lo estoy haciendo Ahí le van dando Maquillaje Lo suavizo Muy bien Cuando Para que no nos Queden tan Marcados Limpiamos Nuestro pincel Cargamos De blanco Y lo que hacemos Es Presiona Y hacia adentro Presiona Y hacia adentro Presiona Y hacia adentro Presiona Y hacia adentro Y a medida Que le vayan dando Más Con el color blanco Y el movimiento Del pincel Ellas quedan Más lindas Presiona Y levanta Presiona Lo que hacemos Es Suavizar Retocamos Se dieron cuenta Que es Muy fácil Pero muy fácil Bueno Los espero mañana En otro tutorial De Enseñar Su espacio Para que usted pueda Aprender Paso a paso Los quiero mucho Los espero mañana Chao Chao Gracias por ver el video.